hoy voy a presentarles nuestra tarima esta es una muestra de marco de la tarima que está hecho de aluminio y el panel tiene 18 milímetros de espesor está hecho de tablero de contrachapado y es antideslizante aquí son los accesorios de la tarima abrazadera para unir las dos patas abrazadera para unir a los dos marcos y tenemos dos tipos de patas esta es pata fija la altura no se puede ajustar y esta es la pata telescópica la altura se puede ajustar y este ya se llama estabilizador se puede ajustar el ángulo para adaptarse a cualquier terreno irregular a continuación voy a presentar de cuatro ventajas de la tarima primera no hay espacio entre las dos tarimas se encajan perfectamente y segunda las patas se pueden guardar detrás del panel para ahorrar espacio de almacenamiento y transporte tercera manejo fácil montaje fácil a la hora de montar la tarima no requiere herramienta extra sólo se inserta la pata y lo apretar bien la última todas las tarimas tienen certificado de c e y tv si te interesa nuestra tarima o necesita productos personalizados no dudes en contactar conmigo chao